hola hermosas hoy vamos a hacer esta pulsera tejida crochet con punto deslizado vamos a estar utilizando tres colores de hilos pueden aprovechar toda la ratacería que tengan en casa y nos sale esta hermosa y sencilla puntada pulsera vamos a utilizar una cuenta para poner en la parte de acá y otra en la parte de acá entonces serían dos cuentas vamos a utilizar un gancho del 2.7 y vamos a usar utilizando hilo mediano esos hilos son de de hecho miren estiles de algodón este es de acrílico y este el matizado es hilo cristal entonces de cualquiera y lo pueden ir combinando los colores y se ve súper súper padre hermosas suscríbanse a mi canal que es gratis activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y no se les olviden hacer sus comentarios hermosas bueno vamos a empezar aquí al principio deben de dejar un tramo largo para que se puedan amarrar la pulsera el tramo que ustedes quieran y ahí vamos a empezar con un punto deslizado continuamos haciendo cadenas las cadenas que sean necesarias se las tienen que ir midiendo porque pues cada quien tiene ahora sí que su medida de mano entonces vayan llegando la medida y así es como van a hacer esta pulsera yo aquí de hecho puse más o menos como 60 cadenas pero como les digo se la tienen que ir midiendo para que así les quede muy muy bien la pulsera entonces aquí como les digo ya teniendo las cadenas vamos a empezar con lo que es el punto vamos a hacer un punto deslizado en cada punto en cada punto vamos a ir haciendo un punto deslizado de esta manera es una puntada súper súper fácil es una pulsera muy bonita sencilla pero muy bonita de hecho le pueden poner este 3 4 5 6 no sé las las este tiritas que ustedes quieran yo pues en este momento nada más le puse tres pero si ustedes la quieren más ancha pueden ponerle más tiras entonces vamos a continuar haciendo lo que es el punto deslizado de esta manera ese es el punto deslizado meten el gancho sacan y jalón vieron este es el punto deslizado es un punto super 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 fácil hay muchísimos modelos de pulsera pero en esta ocasión estamos utilizando la cadena y el punto deslizado y nos va quedando de esta manera pues así hermosas vamos a terminar todo lo que es la cadena y la vamos a ir midiendo en esta parte de acá le tienen que poner el otro hilito para que lo puedan amarrar y nos quede bien de este lado hilo y del otro lado hilo aquí le meten la cuenta le van a meter la cuenta le van a meter la cuenta de esta manera van a agarrar las los tres hilos y los van a meter en la cuenta tiene que ser una cuenta que tenga el orificio grande para que nos quepa bien lo que es lo metemos lo metemos lo metemos por eso le digo que tiene que ser el hoyito grande para que no nos cueste trabajo ahí vamos a ayudarnos con el gancho vamos a meter los tres hilos vamos a meter los tres hilos ahí nos quedó uno afuera nos ayudamos de esta manera a empujar el hilito bien ya están los tres hilos jalamos hasta el tope acomodamos bien aquí y ahí en esta parte vamos a hacer un nudo si ven que el nudo queda muy chico y la cuenta se sale pues le vamos a hacer otro nudo para que nos quede bien y la cuenta no se salga bien ahí ahí está el nudo vean si este no nos queda bien pues hacemos otro encima del anterior para que nos quede muy bien vieron miren es facilísimo facilísimo de hecho hasta pueden hacer pulseras y las pueden vender son muy fáciles y a muchas personas les encanta vean así nos tiene que quedar y hicimos los dos nudos y ya la cuenta ya no se sale entonces ya nos quedó de esta manera y ahí la colocamos y en esta parte de acá la amarramos vean y nos queda de esta manera vean que se ve muy muy padre bueno hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos videos y no se les olvide hacer sus comentarios hermosas compartan 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 estamos en facebook estamos en instagram y bueno hermosas que estén bien hasta la próxima ¡Gracias!